Hola, soy Vera Ferreri, Fundación Huesped, me invitó a su canal para que te cuente todo sobre herpes genital. Para no perderte de este y otros videos, suscríbete a nuestro canal y dale like a todos los videos. ¿Se puede curar el herpes? No. No existe una cura para el herpes. Sí existen medicamentos que pueden prevenir o disminuir la duración de los brotes. Algunos son de toma diaria y reducen la probabilidad de transmitir el virus a otras personas. Mientras ves este video, cientos de profesionales de la salud trabajan para acelerar la investigación de nuevas estrategias para la prevención y el control de las infecciones genitales y neonatales por el VHS-1 y el VHS-2, incluido el desarrollo de vacunas que ya están en estudio. El herpes genital es causado por el virus del herpes simple tipo 1 y el virus del herpes simple tipo 2. Es una infección de transmisión sexual que se manifiesta a través de llagas en genitales boca o ano. Pero este virus, una vez dentro del cuerpo, puede permanecer inactivo por mucho tiempo. Hablamos de años sin producir síntomas. Para después generar brotes o recurrencias, a veces relacionados a momentos de estrés o enfermedad. Afortunadamente, con medicamentos antivirales podemos tratar los síntomas y así lograr que los brotes desaparezcan más rápido. Si solo aparecen una vez cada varios años, podés tomar la medicación solo cuando haya un brote nuevo. Pero si aparecen con mayor frecuencia, es aconsejable la toma diaria para prevenirlos. Consultá siempre con tu profesional de la salud de confianza para decidir qué alternativa es mejor para vos. No te olvides de suscribirte al canal de Fundación Wespel, que hay un montón de contenido que te puede servir. Y si te quedó alguna duda sobre este vídeo, dejala en los comentarios y así podemos responderla. Adiós.